Las autoridades de carretera establecieron límites de velocidad para los conductores en las arterias de Antioquia. Debido al trazado de las vías en el departamento, el máximo permitido es de 80 km por hora. Se recomienda mucha prudencia y responsabilidad al momento de conducir. El Código de Tránsito establece que en vías nacionales y autopistas multicarriles la velocidad máxima es de 120 km por hora. Según la policía de carreteras, el departamento de Antioquia no cuenta con rutas que cumplan con las características que le permitan a los conductores alcanzar esta velocidad. En las vías primarias del departamento, el límite establecido es solo hasta 80 km por hora. Norma que al parecer todos tienen claro. Nosotros que trabajamos para carretera tenemos parte donde es un límite máximo de 80 km por hora. Y aquí en la zona urbana que son 60. ¿80 km en carretera, 40 urbano? 80 km, 80 km en límite de velocidad. Según el Código Colombiano, en cada municipio las autoridades de tránsito determinan las velocidades máximas y mínimas permitidas en las diferentes vías. Sin embargo, cada conductor deberá estar atento a las señales que les indican cuáles son las velocidades autorizadas. Recuerde siempre acatar las normas de tránsito y mantener una distancia prudente de 20 metros con el vehículo que antecede. Así, entre todos, propiciaremos que esta Semana Santa sea de vías seguras.